Bueno, estas son las tiendas, las que dormimos, y ahora vamos a proceder a plegar la tienda. Como veis hay unos tensores ahí, que hay que ponerlos para plegarla, y que se metan hacia adentro la tienda. La de Jorge, venga, sube ahí. Al cielo con ella, como en la trianera. Cuando quieras. Vete metiendo, espera ahí. No, mete por dentro la mano, eso ahí, mételo para adentro, y por los laterales. Y ya está, y ahora pliega más. Vale, sigue. Te falta aquí este lateral. Ahí. Ahí. Sigue, Jorge. Si no lo estoy tirando yo, tiro, sin más. Es que ahora está Jorge con el final de la escalera. Cuidado. Ya voy, eh. Hay que soltar ahora eso. Venga, ya está. Venga, ya está. Venga, ya está. Venga, deja, deja, deja. Es que no sé cómo hizo él. Hay una manera de girarlo para que no vuelva a engancharse, el este. En vez de sacarlo solo, sacarlo y girarlo. Ya está. Ya está. Ya está. Espera, que se vea. Aquí, bueno. Aquí está. Sí, perdón. Aquí está perfecto encuadrado ya. Perfecto, aquí también encuadrado. Sí. Ya está, venga. Sí, sí, sí. Venga. El velcro. Ya está. ¿Y la cremallera? La cremallera, un rollo. ¿Te acuerdas tu hijo? El como vaya mal... Es que sale de ser así. Pues velas tenemos, o sea que... ¿Le damos un poco? Yo, además, soy especialista en romperse. Que se engancha. Allí, con la otra que va. Aquí va. Va justo, justo, eh. Ay, qué hostia me ha dado. Va otra, no sé si la tienes. ¿Qué pi? ¿Qué tal allí? Hasta ahí llego. Pues si no más no llego. No, déjala así, tampoco hace falta, yo creo. No, no llego. Un plato como un mecánico. Un plato como un mecánico. No, no, nunca encogemos. Ya. Hemos llegado a Maún. Estamos preparando un tente en pie. Un plato típico africano. que tenemos llamado bocata pavo namibio, salami a saber de dónde puede ser de Sudáfrica seguramente hay que abrirlo para que respire el tomate que también era de Namibia y el pan que también es Namibia como de momento se nota que estamos en Botsuana nos quedamos con el país bueno, de aquí iremos a la piscinita a un baño y a organizar las actividades de mañana no hay mosquitos es espectacular, el trópico merece la pena hace calor, eso sí y la cerveza está muy buena y el spray también publicidad gratuita son las 5 de la tarde y nos vamos a dar un baño genial en una piscina que parece para hipopótamos que hay que pagar y mañana mañana que nos toca 20 puladas por peso ¿no habéis leído en un cárcel? no, no, yo he quedado muy mal ¿hay que pagar por el baño? no lo habéis leído esto es una vergüenza que mentirosa es os juro que yo le he leído un papel 20 pulas pul es piscina pul es piscina 20 pulas por pul bueno ya tenemos decidas las actividades que vamos a hacer muy bueno como veis el pan namibio de tradición alemana se nota que lo estuvieron colonizando los alemanes tiene unos gorros aquí tampoco este tampoco esto va a ser un bocata para uno si ¿cómo lo ves? ¿o vamos a hacer en lonchas? ¿cómo lo ves? lonchas es un rollo vale, lonchas es un rollo ¿así? si, bocata, bocata mejor bocata el panazo nos vamos a trincar y vamos a seleccionar dos actividades que vamos a hacer una, un viaje en Mocoro que aunque suene muy mal es una especie de barquito local y dos, un viaje en avioneta que hemos decidido que no es muy caro para nosotros y vamos a volar por el de Talocabango lo que no sabemos cuándo ni si tendremos que dar pedales para que vuele el avión no, pero parece que no vamos, tiene un precio razonablemente razonablemente si, 120 dólares que serán unos 100 euros una horita de vuelo así que volaremos y nos han prometido ver no sé qué hipocotamos cocodrilos cigüeñas la verdad es que mejor los gambusinos si los buscan este es el fantástico camping de Coco Drive piscinita y nos han prometido ver no sé qué hipocotamos piscina piscina Gracias.